Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica. Es el sentir de las 18 misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua. La madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz. La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986 durante la Guerra Civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos. El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosa de su integridad física. Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas. Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la caridad y del cierre de su institución. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.